qué tal amigos de mochileando ando mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy me encuentro desde un lugar espectacular que se llama querétaro o santiago de querétaro a escasas dos horas de la ciudad de méxico en auto la verdad es que es un lugar muy muy bonito muy pintoresco y se los voy presentando poco a poco todo lo que pueden hacer aquí quiero contarles que este lugar bueno es uno de los estados con mayor número de iglesias dentro de su de su pequeño estado son alrededor de 230 240 iglesias o centros de culto los que hay aquí pues como pueden ver miren acá atrás tenemos justamente una una iglesia que se ve muy muy bonita esa es la la catedral principal de aquí del centro de querétaro lo que pueden ver también atrás de mí miren esa casa tan bonita pues pertenece nada más ni nada menos que a doña josefa ortiz de domínguez la corregidora y a su esposo don miguel domínguez entonces bueno ahora esta casa que es preciosa pues pueden ocuparla más bien es ocupada desde desde 1981 como palacio de gobierno esto lo decretó josé lópez portillo y bueno la conservan muy bien cuando ustedes vienen pueden entrar tomarse fotos conocer la casa por dentro es una casa muy muy bonita y de verdad vale la pena que la visiten sale y bueno pues aquí pueden ver que para empezar nuestro recorrido pues está el centro de querétaro que está muy muy bonito está impresionante de verdad vale muchísimo la pena que lo conozcan vean nada más qué cosa más hermosa hay equipo y aquí pueden comer pueden pasear pueden caminar pueden jugar pueden hacer lo que quieran porque se la pueden pasar muy muy bien y aquí bueno pueden encontrar restaurantes de todo tipo de comida y la verdad es que no es nada caro hay buffets que por ejemplo cuestan 180 pesos que son unos que son 9 dólares para los que viven en eeuu o en otro país y tienes para comer absolutamente de todo o puedes comer quesadillas gorditas atole este pues todo lo que quieras o hay restaurantes más baratos esta es la casa que yo les decía que está muy muy bonita la casa de la corregidora de doña josé fuertes de domínguez vean nada más qué cosa más bonita esto está súper conservada muy muy grande con miedo vean nada más hasta dónde llega la casa de que fue de doña josé fuertes de domínguez y que ahora es el palacio de gobierno como les comentaba entonces bueno aquí en pleno centro de querétaro obviamente luz espectacular fíjense que aquí en querétaro yo no sabía pero hay unos dulces típicos que se llaman pedos vemos como lo oyen pedos de monja a mí la verdad que no se me antojan para nada son unos chocolatitos que dicen que están muy ricos pero pues por muy ricos que estén yo la verdad que no me los como porque el nombre no está muy bonito no sé quién se lo haya puesto ni me imagino como sean los pedos de monja pero mejor pues ni la investigo vean qué padre se ve la iglesia y como pueden ver vean hay restaurantes de todo tipo hay un hay un restaurante donde venden chocolate caliente es la antojería que ahí venden que dice que es la casa una de los cinco tiempos miren qué colorido está está muy padre muy padre venden pozole venden gorditas venden guaraches enchiladas queretanas que las enchiladas queretanas son muy ricas quiero decirles que las enchiladas queretanas pues son un poquito más secas que las normales para los que no sepan es tortilla con bañada en chile y encima le ponen papa zanahoria o yo lo que ustedes quieran saben muy muy ricas hola pero perdón y bueno por acá hay más estar miren esta es la fábrica de chocolate y aquí pues venden obviamente chocolate frappe limonadas y de todo pero son lugares muy muy chiquitos pero muy pintores con muy bonitos y además económicos ya casi me atropella estar en la bicicleta pero va como loca eso sí tengan cuidado porque nunca falta el loquito aquí pero bueno miren qué bonito como pueden ver bueno querétaro es una una ciudad muy colonial muy tipo de tipo española obviamente por por sus fundadores y demás pero vale mucho la pena venir conocerla caminar para quienes les gusta ese tipo de paseo no de andar camino y camine conociendo metiéndote a un lado metiéndote a otro la verdad es que vale mucho la pena y ahorita allá el fondo estoy oyendo que están los danzantes que son muy tradicionales en méxico se dedican a bailar y a ofrecer sus shows a cambio de que les pongan una moneda entonces miren esto lo hacen normalmente afuera de las iglesias y justamente aquí está la iglesia y aquí están los danzantes así que los voy a dejar con ellos para que vean un poquito de lo que presentan aquí en careta y Vean la iglesia que bonita es y que enorme es, vean, es grandísima, bueno es Totota, pero además abarca muchísimo, muchísimo espacio, todo el cuadro que marca la iglesia, todo lo que ven ahí de color ladrillo, bueno pues es la iglesia. Y como podrán darse cuenta, aquí en Querétaro hay muchos jardinsitos, miren, como el que está ahí enfrente, se caracteriza por tener jardines muy, muy bonitos, muy bien cuidados, vean los arbolitos muy bien cortaditos y demás, para que la gente venga, se la pase rico, disfrute y ya. Siempre aquí está la policía cuidando de que no haya altercados ni nada de eso. La verdad es que creo que es de los pocos estados donde la policía se porta, se porta muy bien, no como en otros lados que andamos ahí batallando y andamos padeciendo sus tracaleadas, ya saben, ¿no? Bueno, esta es la entrada de la iglesia, miren, está a reventar el día de hoy, porque obviamente muchísima gente viene a orar, a pedir cosas buenas, como debe de ser. Miren qué bonita se ve allá dentro. ¿Ya vieron qué bonita está? Bien. Y súper iluminada, ¿eh? Digo, independientemente al tipo de religión que cada uno maneje, no está por demás, pues conocer las iglesias, sus construcciones, sus imágenes y demás, vale mucho la pena. Recen o no recen, pero siempre obviamente con el respeto que se merece cada lugar, ¿no? Y ahora les cuento que vamos caminando a la orilla de la iglesia, porque vamos a llegar a un callejón en el que sábados y domingos también, y obviamente en días festivos, es muy tradicional que haya tianguis con distintos tipos de productos, desde artesanías, pinturas, esculturas, ropa, suéter, o sea, de una forma muy pintoresca, muy bonita. La verdad que vale la pena también ir viendo por ahí. Venden muchas pulseras también, por ejemplo, de esas pulseras que son como para, para, ¿cómo dicen? Las buenas vibras o para alejar las malas vibras también. Ya ven que hay unas que son rojas y así. Bueno, pues aquí las venden y bien baratas y bien bonitas. Entonces ahorita vamos a ver para que vean qué bonito se ve. Ahora, lo que sí les digo es que aquí en Querétaro no es como en otras ciudades. Miren, ahí hay otro, otro jardincito que está muy iluminado en las noches, se ve muy bonito. Y además abajo tiene un estacionamiento que es muy grande, muy cómodo si vienen en carro. Ahí lo pueden dejar, es seguro, es barato. Está bastante bien ese, ese estacionamiento. Pero lo que les iba a decir es que aquí en Querétaro no se levanta la gente tan temprano o por lo menos no empieza a abrir los negocios tan temprano. Es alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana cuando empiezan estos tipos de tianguis que les voy a presentar. Miren qué bonito, se ve todo muy acomodadito, muy en el centro para tener espacio para que la gente camine. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido para que vean el tipo de cosas que venden aquí. Miren, para empezar aquí están las muñecas. Qué bonitas. Las muñecas de listones. Y aquí la señora las vende. Están muy bonitas. A la gente que le gusta llevar ese tipo de muñecas, pues vale la pena que ahí se las compren. Y no les regaten por favor a la gente que vende artesanías porque siempre que son artesanías, ahí llegamos. Y cuéntamelo nada. Ay, no, está muy caro. Ay, no sé qué. Ah, pero no vayas a Louis Vuitton porque ahí nos regateas, ahí te cuestan miles y miles de pesos y pues ya, si te dicen 30 mil, pues los pagas y los tienes y ya. Pero si son artesanías, ahí anda uno regateando. Miren qué bonitas cosas hay. Unos con sombreritos también. Estos salen en la televisión, ¿verdad? Gracias, sí, señor, gracias. A mí no es un problema de chile. Ah, gracias, sí. Cuídese. Gracias de ir mucho. Gracias. Pues como pueden ver nos encontramos una señora que ha visto en shock y se lo agradecemos mucho. Estas son las que les digo que son que para las buenas vibras, esas rojas y todo. O para alejar a los envidiosos que ya ven que se dan en maceta. Pero no les hagamos caso. Miren, acá hay bolsas. Bolsas también hechas a mano. Miren qué bonitas. Y no tienen que ser ni Vuitton, ni Gucci, ni ninguna de esas carísimas. ¿Cuánto vale esta bolsa, señor? Piense, 220. 220 pesos. Gracias, señor. Fíjense, 220 pesos. Que eso es más o menos como 10, 11 dolaritos. Pues nada. Y aquí hay cosas de arte. Miren, pinturas. Miren, esculturas chiquitas. Miren qué bonitas. Figuras de todo tipo. Miren este caballito. Está muy, muy, muy bonito. Miren esta mujer aquí, tallada en madera. ¿Ya vieron qué padre? Las rosas. Para quienes les gustan este tipo de cosas en su casa o en la oficina o en cualquier lugar o en la biblioteca, qué sé yo. ¿Cuánto vale esta muñeca? Esta es... 7,000 a tratar. 7,000 pesos. ¿En qué está tallada, joven? Es madera tallada a mano. Madera tallada a mano. Está bien bonita. Muchas gracias, señor. Sí, muy bonito. 7,000 pesos que son... ¿Cuánto es? Bien. Pues como, ¿qué? 350... No, 350. Bueno, no sé cuántos. Sí, creo que 350 dólares, más o menos. Sí, exactamente. 350 dólares. Es que está bien barato. Miren estas cosas. También. Hay todo tipo de trabajo artístico. Vean la Torre Eiffel, qué padre se ve. Miren. Miren qué bonita está. La Frida Kahlo. ¿Ya vieron? Miren los enamorados. Las mariposas. Todo está bien bonito. Las calaveras. La bailarina. No, no, no. Todo está bien padre. Muy bonito. Está muy, muy bonito. Y además no está nada caro. Les repito, comparado con lo que hacen en otros lados. Y bueno, ya dimos la vuelta y regresamos nuevamente al centro de Querétaro. Del otro lado es que estaba yo cuando inicié esta grabación. Y ahorita ya me encuentro del otro. Pero les quiero decir que si vienen aquí al centro de Querétaro, que está donde pasa la avenida Pasteur, bueno, pues pueden venir a este lugar que se llama 1810. Es un restaurante que tiene un buffet bien rico, de verdad, bien rico y una atención súper. Y no me están pagando por decírselos. Lo que pasa es que hay desayuné. Y vale muchísimo la pena. Fíjense que cuesta 175 pesos el buffet. Y como no estar es delicioso. Y bueno, pues este es el centro de Querétaro. Ahorita lo recorrimos muy, muy rápido. Pero vale la pena ir paso a paso para que lo disfruten. Y pues puedan conocer cada parte de este lugar. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo lugares. Y poco a poco se los iré presentando. Miren la fuente de los perritos. Muy bonito Querétaro, de verdad. Se los recomiendo mucho. Y los dejo pues con más imágenes de este espectacular lugar a dos horas en la Ciudad de México. En el estado justamente de Querétaro. Querétaro, de verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!